Pinturas de Arte Hoy, Prima Balerina, conocido como la estrella de Edgar Decas ¿Quién es Edgar Decas? Es la fuegna artista francés, conocida por sus pinturas de balerinas ¿De dónde era Edgar? Edgar de París, Francia Prima Balerina, representa una actuación de una joven balerina en el escenario Lleva un vestido precioso adornado de flores rojizas y anaranjadas Y una cinta negra en el cuello Representa un momento bonito de la chica que está totalmente preparada a ese momento ¿Qué haces? ¿Qué te vas a caer? ¿A dónde miras? Yo, al techo, es que hay una telaraña y no alcanzo ¿Dónde? ¡No! ¡Dame, Aztecito! ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo!